Y recuerden que este disco lo estamos grabando en vivo, por ahí quiero saludar a mi ingeniero de audio Para mi amigo Isaías Quirino y Producciones Karma, que siempre está con nosotros echándonos la mano Y vamos a continuar, para toda mi gente bonita de Santanita, vámonos con esto que suena y que dice Quirinos Ya estaba por amigos Rodrigo Contreras y la familia Contreras Pérez, allí en la Colonia Libertad Desde que te fuiste, te miras muy triste a pesar de contar Que otro cariño, te hizo olvidarme, que a diario derrochas felicidad De que me presumes, la gloria que tienes, si nada es verdad Yo sé que te duele, haberme dejado, y nuestro pasado, extrañarás A que te sabe el amor sin mi Sin las caricias que yo te daba Sin tocarte tu cuerpo y hacerte el amor como te gustaba Pero por vanidad, que te salieron alas De que me presumes, la gloria que tienes, si nada es verdad Yo sé que te salieron alas Yo sé que te duele, haberme dejado, y nuestro pasado, extrañarás A que te sabe el amor sin mi Todas tus noches serán muy frías Mi recuerdo en tu mente Tira para siempre que yo te quería Y que no encontrarás Lo que en mí tenías Y que no encontrarás Lo que en mí tenías Y vamos a continuar, como no, para toda mi gente bonita